Muy, pero muy buenas tardes, gente. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Lusa? Bien, de 10, de 10. Acá llegaditos, recién llegados a Cochabamba. Cochabamba, más o menos 7 horas, 7 horas y media el bus desde La Paz. Viajamos de noche. De noche, claro, menos tráfico. Camino de montaña fuerte, pero bien, bien. Bueno, estamos acá en la plaza metropolitana, sí, de la ciudad de Cochabamba. Ahora vamos a mostrar un poquito de imágenes, pero la primera impresión de esta ciudad es, la verdad, que muy linda. Sí, sí, hermosa, muy cuidada. Limpia. Muy limpia. Este es un barrio, el centro de casas medianamente bajas, ¿no? Coloniales. Coloniales, muchas casas coloniales, así que vamos a recorrerla, vamos a mostrar imágenes. Y bueno, vamos a estar... Y acá estamos enfrente de la catedral metropolitana. Ahora vamos a mostrar, voy a dar vuelta la cámara. Acá está la catedral metropolitana, ahora está cerrada, ya la vamos a recorrer. Hoy es domingo, por eso hay muchas cosas que... Y esta es la hermosa plaza metropolitana, rodeada, muy linda, muy cuidada, muy limpia, rodeada de casas coloniales. Así que bueno, gente, vamos a recorrer esta ciudad. En principio tenemos pensado quedarnos tres días, vamos a ver si nos quedamos más. Pero bueno, me parece que nos vamos a sorprender. Sí, 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 nos encantó ya de primera. De primera, así que bueno, gente, los dejamos y nos vemos. Chau, chau. Mi tierra de Cochabamba es tierra maravillosa, es una tierra para vivir. Hay gente linda y sencilla, amable y cariñosa, que rinde el culpo a la vida, es una tierra, tierra feliz. Hay gente linda y sencilla, amable y cariñosa, que rinde el culpo a la vida, es una tierra, tierra feliz. Qué lindas son sus mujeres, bailando todas sonríen, salia bonita para bailar. Se dan gusto y comparten, como es costumbre su gente. Muy, muy cansado. Lo que caminamos, ¿no, Rusa? Tremendo. Sí, nos fuimos caminando desde la Plaza Metropolitana hasta el Cerro del Cristo, subimos al Tereférico, recorrimos todo arriba y después bajamos bastante empinadito, unos cuantos metros. Queríamos tener esa vivencia de bajar por escalera todo ese lugar y la verdad terminamos bastante cansados. ¿Y dónde estamos, Rusa? Bueno, esta es la Plazuela Colón, vamos a hacer un pantallazo, voy a dar vuelta. Muy linda, ¿eh? Casi me caigo. Bueno, ¿y ahora qué nos toca hacer? Bueno, primero vamos a descansar un poquito. Estamos tomando unos ricos mates. Mates, pelado, porque no trajimos nada para comer, vamos a ver si compramos algo. Y vamos a ir por el Paseo del Prado, que son alrededor de 400, 500 metros, que es como una anameda, ¿sí? Donde pasa la calle de ambos costados, para desembocar en la Plaza de las Banderas, que también creo que es muy linda, no la conocemos, así que... Sí, le llaman Ciudad Jardín a Cochabamba. Tiene muchísimo espacio verde. Lo que vemos es que mucha, muy cuidado, muy cuidado, muy limpio y muy linda infraestructura y, bueno, aparte de su estilo colonial, ¿no? Miren que conocemos muchas ciudades en el mundo, pero la verdad que Cochabamba nos sorprendió para bien. La verdad que es una ciudad increíble, limpia, mucho verde. La verdad que no tenemos palabras, estamos recontra sorprendidos y eso que estamos cansados de un viaje que vinimos de La Paz y no dormimos. No, da placer, da placer realmente estar acá. Así que bueno, seguimos viaje. Vamos a seguir tomando mate y después vamos para el Paseo del Prado y para la Plaza de la Bandera. Muy bien, chao, chao. Bueno, gente, hemos terminado el paseo por el Prado, por la Plaza del Prado. Muy lindo, muy cuidado, son alrededor de 400 metros que une la Plaza Colón con la Plaza de las Américas. Sí, muchas flores, mucha iluminación. Vamos a volver de noche, seguro, a ver todo, porque por lo que vemos tiene mucha, mucha iluminación. Así es. Y, bueno, llegamos acá a esta plaza y se llama Plaza de las Banderas o Plazuela de las Américas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están todas las banderas de la América entera, ¿no? Desde Canadá hasta Argentina, pasando por todos los países de lo que es América toda, ¿no? Exacto, pero las banderas más grandes son la de Bolivia y también está la de los pueblos originarios. Que son las banderas más grandes de esta plazoleta. Y después están todas las banderas de los países de América. Muy lindo, muy coqueto, muy cuidado, muy limpio. Esta parece ser la zona top, toda esta del Prado, porque vimos que hay muy linda edificación y mucha movida, ¿no? Muchos bares, muchos restaurantes. Cervecerías también, comida típica. Así que, bueno, la verdad que estamos, ya lo dijimos en el video, estamos recontra sorprendidos de Cochabamba. Exacto. Y la vamos a ir recorriendo. Muy lindo. Bueno, gente, los dejamos y vamos a comer algo ahora a merendar. Muy bien. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Y qué agradable es el clima, disfrutar de sus comidas, y qué bonita es la ciudad. Domingo de los partidos, te invitará a los amigos, pa' que compartan contigo, una taquilla pa' festejar. Venite pa' Cochabamba, es una tienda preciosa, llena de gente hermosa, bailanza ya se divierten, sus mujeres cariñosas. Estamos en el Jardín Botánico. ¿Vamos a recorrerlo? ¡Vamos! Yajuita, quilquiña, y una sabrosa taquiña. Qué linda mi gente, mi gente de Cochabamba. Yajuita, quilquiña, y una sabrosa taquiña. Qué linda la yasta, mi yasta de Cochabamba. Mi tierra de Cochabamba, es tierra maravillosa. Es una tierra, tierra para vivir. De gente linda y sencilla, amable y cariñosa. Qué linda el culpo a la vida, es una tierra, tierra feliz. De gente linda y sencilla, amable y cariñosa. Qué linda el culpo a la vida, es una tierra, tierra feliz. Qué linda son sus mujeres, bailando todas sonríen. Salla bonita para bailar. Se dan gusto y comparten, como es costumbre en su gente. Ríe, canta y se divierte, siempre hay motivo para gozar. Yajuita, quilquiña, y una sabrosa taquiña. Qué linda mi gente, mi gente de Cochabamba. Yajuita, quilquiña, y una sabrosa taquiña. Qué linda mi gente, mi gente de Cochabamba. Hey, hey, hey!